Creo en tu palabra, Señor. Creo en tus promesas, Señor. Creo en tu amor. Creo en tu amor. ¿Cómo no creer en tu misericordia, Señor? Si de tu sagrado corazón brotó sangre y agua, como fuente misericordiosa para el mundo entero, imposible no creer en tu palabra, Señor. Si tú tienes palabras de vida eterna, creo en el Señor, en sus maravillas. Creo en su poder, creo en su amor. Creo en el Señor, en sus maravillas. Creo en su poder, creo en su amor. ¿Cómo no creer en tus promesas, Señor? Si tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo no creer en tu amor, Señor? Si diste tu vida por todos nosotros. Creo en tu misericordia, Señor. Creo en tu eterno amor. Creo en tu misericordia, Señor. Creo en tu eterno amor. Creo en tu palabra, Señor. Creo en tus promesas, Señor. Creo en tu amor. Creo en tu amor. Ayúdame, Jesús, a seguir confiando en ti. Que pueda comprender que en tus manos, puedo estar confiada de tu amor, de tu eterna misericordia. No existe nada imposible para ti. No hay nada como tu amor, no hay nada como tu amor, donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti. Ayúdame, Jesús, a seguir creciendo en fe, que pueda permanecer unida a ti. Y en tu corazón, no hay nada como tu amor, de 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 tu amor. Señor, que pueda consolarme en tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. No existe nada imposible para ti No hay nada como tu amor Donde se realiza el misterio de tu luz De creer en ti No existe nada imposible para ti No hay nada como tu amor Donde se realiza el misterio de tu luz De creer en ti En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí Desde allí ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad en piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, en piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo fuerte, santo inmortal, en piedad de nosotros y del mundo entero. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros Oh, sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús Como fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Oh, Dios, cuya misericordia es infinita Y cuyos tesoros de compasión no tienen límites Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros Para que en nuestras grandes angustias no nos desesperemos Dino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad La cual es idéntica con tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo Reír de misericordia Reír de misericordia Quien con el Espíritu Santo Manifiesta misericordia Sea nosotros por siempre Amén 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 En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Por haberme dado la razón de seguir Gracias por amarme así Gracias por tu ternura Al verme llorar Cuando estaba lejos supiste esperar Y no te olvidaste de mí Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti Que desde que yo te conozco he sido tan feliz Moviste dentro de mi alma lo que estaba amar Y me hiciste regresar Y me hiciste regresar Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti Que desde que yo te conozco he sido tan feliz Moviste dentro de mi alma lo que estaba amar Y me hiciste regresar Y me hiciste regresar Gracias por tu palabra Y por tu amistad Gracias por las pruebas que me hacen pensar Gracias por regalarme tu perdón Señor Por no haber dudado que estabas aquí Por no separarme de ti Por no separarme de ti Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti Que desde que yo te conozco he sido tan feliz Moviste dentro de mi alma lo que estaba amar Moviste dentro de mi alma lo que estaba amar Y me hiciste regresar Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti Que desde que yo te conozco he sido tan feliz Moviste dentro de mi alma lo que estaba amar Y me hiciste regresar Y me hiciste regresar Y me hiciste regresar Que sepas que la vida Que sepas que la vida es más bonita eyelid En las alegrias no como yo, sino como tú que se haga tu voluntad, no como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad, no cuando yo, sino cuando tú. En los momentos felices, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad, no como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No cuando yo, sino cuando tú, en los momentos difíciles, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No cuando yo, sino cuando tú, en los momentos tranquilos, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No cuando yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No cuando yo, sino como tú, sino como tú, que se haga tu voluntad. No cuando yo, sino como tú, sino como tú, que se haga tu voluntad. No cuando yo, sino como tú, 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 sino Gracias por ver el video